Un juez ordenó mantener bajo prisión a Damaso López Núñez, alias el licenciado, presunto líder del cártel de Sinaloa, quien compareció este lunes por primera vez ante una corte federal de Estados Unidos, tras su extradición por delitos de narcotráfico ocurridos entre 2003 y 2016. En una audiencia que apenas duró cinco minutos, el juez de la Corte del Distrito Oeste de Virginia, Michel Mashmanoff, decretó que el licenciado siga bajo custodia en una prisión federal hasta la siguiente audiencia para la cual no existe aún fecha.